Desafíos en el ámbito farmacéutico en tiempos de emergencia sanitaria es en nombre del V Congreso Internacional Rusia-Nicaragua que se realiza en nuestro país por dos días. Según el director del Instituto de Vacunas de Suero de San Petersburgo, Víctor Trujim, el intercambio de tecnología con nuestro país se seguirá fortaleciendo. Vamos a crear en Nicaragua un centro contemporáneo de estudios preclínicos, un bioterio moderno para poder realizar investigaciones e ensayos preclínicos directamente en la República de Nicaragua y mañana lo hablaremos más detalladamente en este contexto. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reiteró el anuncio que Nicaragua ya cuenta con los recursos para adquirir la vacuna contra la COVID-19. Y han dado respuesta positiva todos los tres bancos multilaterales con que trabajamos y hemos preparado los contratos, los precontratos, las confirmaciones de tener los recursos disponibles disponibles para cuando esté la vacuna. Nuestro país a través del Ministerio de Salud está dando seguimiento al proceso de la vacuna contra la COVID-19 rusa con el interés de producirla desde Meshnikov. Venimos teniendo intercambios con nuestro Ministerio de Salud y diferentes institutos, instituciones rusas para aprender, comprender cómo se vienen formulando, cómo se vienen fabricando las vacunas para combatir el coronavirus. Y esperamos en el futuro poder en Nicaragua, desde nuestro Instituto Meshnikov, tener la capacidad de ser parte de la producción de esta vacuna, asegurarlo, garantizarlo para nuestro pueblo nicaragüense. Nicaragua está a punto de llegar al nivel 4 ante la OMS, con el que alcanzará un mayor estatus en la producción y comercialización de vacunas, por lo que llegarán expertos rusos a trabajar en el sistema de salud público temporalmente para garantizar un intercambio de experiencia. Héctor Calero, TV Noticias.